Hola amigas y amigos, soy José Enrique García, esto es BKFC Latino y tengo el placer de hablar hoy con un personaje muy conocido en Latinoamérica, lo vemos todos los fines de semana cubriendo la MMA en ESPN y en Star Floss, el peleador uruguayo Gastón El Tonga Reino. ¿Cómo estás hermano? Un placer estar hablando contigo. Qué bueno mi brother, el placer es todo nuestro tenerte aquí, semana de pelea, Nokelmania 3, el evento más grande de la compañía y haces tu debut en BKFC, ¿Sí? Anudillo limpio, ¿cómo te preparas hermano? ¿Cómo te sientes? Bien, yo iba a hacer el debut en noviembre y por algunas cosas me cambiaron el rival, después ese rival no podía y me lo postergaron, así que hace mucho tiempo que tenía ganas de que fuera semana de pelea, las cosas pasan por algo, me toca de un evento chiquito acá en la Florida a un evento enorme como en Akelmania, entonces va a haber más ojos mirando para demostrar todo lo que estuve entrenando. Sí señor, muchos más ojos mirando, es la ventana más grande en Albuquerque, Nuevo México, este 17 de febrero, haces tu debut, vas con Daniel Van Zickel, ¿qué sabes de Daniel? ¿Cómo te preparas para él? ¿Es zurdo? ¿Conoces algo de su estilo de pelea? Sé que es zurdo, sé que lo agarraron hace tiempo en los try-out, la verdad, yo no miro demasiado de mis rivales, más que nada le hago caso a mis entrenadores cuando ellos me plantean la estrategia, de todas formas, respeto a todos los que suben ahí en Bernacor, porque me lo decía una entrenadora y es verdad, un borracho sin guantes te noquea, entonces tenés que tener cuidado con todos los golpes que se vengan, voy a ir bien protegido, creo que hice el trabajo necesario, no es que estoy yendo a improvisar, a ver qué pasa, a buscar el cheque, no, no, no. Hice el trabajo para subir a boxear sin guantes. Claro, mucha gente de pronto no lo sabe porque te ven en la televisión y dicen, no, el tipo es comentarista, lo que sea, pero tienes un muy buen récord en MMA, 9 y 2, arrancaste en Big 2 un largo periodo, estuviste en Bellator, ¿tenías desde el 2018, 19 sin pelear? Desde el 2019 que no peleaba, vino la pandemia y cuando iba a volver a pelear, estaba acá en Miami y lo lindo de Miami es que es la capital de Sudamérica, tenés un montón de amigos de Argentina, de Brasil, Chile, Venezuela y empecé a comer milanesa a jugar al fútbol 5, a todo lo que hacía yo en Uruguay y en el primer partido de fútbol 5 me rompo ligamento y quería pelear igual, me rompí el 70%, pero en ese momento todavía no me había hecho la resonancia y se me bajó la hinchazón y seguí entrenando con intenciones de pelear pero sentía como una inestabilidad, hasta que en un momento mis entrenadores me dijeron, toma, no puedes seguir así, no pateá con esta pierna, no bloqueá con la otra, ¿no? Hacete la resonancia y efectivamente, así que me operé, lo lindo que las operaciones acá, viste, son buenísimas las medicinas, que es increíble, me pusieron un ligamento de cadáver, las tres semanas estaba caminando y ahora no siento nada, corro, salto, pateo, no tengo que patear, pero pateo si quiero, sin ningún problema estoy al 100%. Me tenía que haber operado de arranque. Tremendo, bueno, así es a veces por querer mantenerte en acción, ¿no? No se toman esas herramientas como las operaciones. Guau, y tú, de hecho, en tu estilo de pelea, en el MMA, pateas bastante porque pues obviamente es alto, creo que tú haces el kickboxing, ¿no? Más o menos originalmente. Claro, sí, tengo muchas peleas de kickboxing, pero empecé de chiquito con taekwondo, imagínate cuando arranqué a entrenar boxeo, las ganas de patear lo que tenía. Me metía en dos manos y hasta como chiste le decía, le decía, me pegaba fuerte de vuelta, te parto las piernas. Le decía, como chiste, como en serio, se los tiraba ahí para que no me pegaran muy fuerte. Pero sí, me tuve que sacar esas ganas de patear, esas ganas de derribar, desde el clinch, imagínate, tenía ganas de tirar rodillas, pero está, es un poco de la experiencia que ya me sucedió cuando cambié el taekwondo al kickboxing, el kickboxing al muay thai, el muay thai al MMA, y ahora Bernacol es parte de la experiencia. Y también como comentarista, que vos decías, yo trabajo para ESPN y para Star Plus, está bueno tener esa experiencia en el momento de comentar. No es lo mismo estudiar la guerra que ir a la guerra, y no es lo mismo imaginarme lo que pasa en un ring de Bernacol que subir y sentirlo. Yo creo que hasta el momento no hay ningún comentarista peleador de Bernacol. No, 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 bueno, en inglés tal vez Chris Lidl, que peleó en los primeros Bernacol, y comenta, pero en Latinoamérica sin duda es sin precedentes. ¿Cuál es el ajuste más grande que tienes que hacer? ¿Qué crees tú que estás haciendo en ese tema? No tirar patadas, ¿qué es lo que más dices? Esto va a ser el factor clave, tal vez, que es distinto al MMA. Yo, por eso te digo lo importante de la experiencia. Yo me imaginaba, solo un entrenamiento, me imaginaba muchas cosas en las que iba a ser bueno y no era, o en las que iba a ser malo y no era tan malo. Por date un ejemplo, yo pensé que el clinch del Bernacol me iba a ayudar muchísimo, porque dije, esto no es boxeo, acá vale pegar desde el clinch. Y yo tengo experiencia en Muay Thai y entrené en Tailandia, que se entrena una hora seguida el clinch. Llegué acá, fui a entrenar, agarré al otro peleador con el clinch y me di cuenta que no tenía nada para hacer. No podía atirar rodillas, no podía asupiar, no podía atirar codo. Me pegaba en la zona blanda y me di cuenta, mi clinch apesta, es un desastre. Tengo que aprender el clinch de Bernacol. Después, yo pensé que iba a tener problemas con el juego de piernas, porque voy siempre hacia adelante y hacia atrás, toda mi carrera fue así. Y fue lo que le agarré más el gusto de ese juego de piernas del boxeo cubano. De pegar y que no te peguen, de moverte. Empecé a mirar muchas peleas de boxeadores cubanos. Tení que hablar a Luis Palomino, que lo tomo como ejemplo. Pensé que la guardia mía me iba a ayudar y en realidad no, acá pasan los golpes, pasan como si fuera agua. Entonces, bueno, evolucioné mucho como boxeador porque me di cuenta que no sabía nada y ojalá pueda demostrarlo de arriba. No salir y volverme salvaje al minuto, mantenerme disciplinado con el trabajo. Pero a eso iba, justamente, en tu estrategia, en esto que me decías. ¿Dónde estás preparando tu pelea? ¿MM Master? Con el Tigre. No, en MM Master estaba entrenando para MMA, pero claro, no podía. El entrenamiento está hecho para todo el equipo. Entonces me fui con el Tigre Castaño. Estoy ahí entrenando con él, que me pone su tiempo, su dedicación. Un tipo muy pasional, muy pasional, igual que yo. Yo tengo pasión por los deportes de combate. Entonces, hablo con él de pelea, entreno con él de pelea, para un montón de cosas. Me encanta ir ahí a Young Tiger Foundation. Y está Messi. Claro. Claro. Solo de mirarlo uno aprende. Sí, sí. Bueno, vas a entrar en la división de Palomino. Vamos a revisar más o menos cómo está eso ranking, lo que puede venir. No, hey, antes de pelear con Palomino me tiro del edificio este. No, no, jamás en mi vida voy a pelear con Palomino. Soy bobo, pero no tanto. Soy bobo. Pero, ¿y vas a arrancar la pelea como te ves? ¿Yéndolo a presionar o tú eres más alto que él? Patada en la cabeza. Y tomo la pelea. Noqueado. No, voy a, voy a, como me sienta ahí, como me sienta ahí. Como me sienta ahí. Sé que es diferente, arrancamos con el pie en la línea. Pero, pero como me sienta ahí. Capaz que salgo de una a meterle un bombazo o capaz que me muevo. Vamos a ver cómo me siento esa idea y qué dice la quinta. Perfecto. ¿Y por qué? Pero, hey, boludece no voy a ser. Bien, bien. No, seguro, claro. Tengo claro que en el vernáculo vos tenés determinada bala y la tenés que cuidar. No podés tirar el bombazo porque te rompés la mano. Claro, claro. Tengo que ser bien preciso. Y yo creo, vos sabés muchísimo más de vernáculo. No sé cuál es tu opinión. Pero mi opinión personal es que a medida que vaya evolucionando este deporte de acá a cinco años, vamos a ver mucho menos salvaje y mucho más técnico. Las peleas van a ser como, no sé, la última de Beck Rowling por el título. Finta, 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 me cubro, finta, me muevo, finta, finta, pum, me cubro, toco. Mucho más esgrima y menos salvajismo porque los peleadores se van a dar cuenta que te rompes todo. Total, total. Estoy 100% de acuerdo con lo que dijiste. Eventualmente va a pasar. Todavía, de hecho, pues la percepción de las personas en general es que es algo más bestial y de golpe fuerte solamente. Pero creo que incluso, como ya hablamos, Palomino y de hecho en la división de los ligeros, este Lili, el de Gales, es también muy técnico. Y hemos visto a J.Roth Grant. Conor Turney, Conor Turney, que se mueve, ¿no? Es muchísimo. Muy bueno. Y es muy bueno. Y hay alguno más inteligente. Póngale un ojo a Kevin Krum. Kevin Krum no peleó demasiado porque enseguida clincheó y noqueó. Pero fíjate que clinche a Kevin Krum que va a estar peleando también en la colmanía. Él es muy bueno. Peleó en UFC, tiene una historia, una pista marcial de la puta madre. Y yo entrené con él en Kansas City. Y aunque parezca loco, porque está todo el día con los ninchakus, las tortugas ninchas, y joder, y eso. Tiene un fighting IQ de la puta madre. Y me encanta el clinch. Me parece que él va a ser uno de los que va a imponer un estilo con el clinch. Yo lo veo nomás haciendo pads. Cómo cubre, toca, cómo cubre, pega, cómo agarra, golpea, suelta, golpea, agarra, golpea. A ver, yo voy del vestuario voy a terminar la pelea. Claro, claro. Vamos a ponerle el ojo a esa. Entonces, ahora en especial, ahora que la recomiendas para ver qué es lo que hay. Y sí, el clinch es uno de los latinoamericanos. También están muy fuertes en el clinch en general. Usan eso como estrategia. Así que bueno, vamos a ver cómo se da la pelea. Pero sí, sin duda alguna, desde el punto de vista técnico, yo creo que cada vez va a haber más estilistas. Por eso hay muchas fracturas en las manos. Incluso los que ganan se fracturan las manos generalmente. Y vos lo ves. En el MMA, al principio, era el juchitero contra el karateka. Y todos obligados tuvieron que aprender todo lo demás. No, vos hoy mirás un peleador de MMA y es imposible que un peleador de MMA no sepa jiu-jitsu, imposible que un peleador de MMA no sepa lucha. Y inclusive, te digo, lo vi ahora en la última pelea del sábado pasado, me tocó comentar, Makachev contra Volcanoji. Ya no existe eso de, no, es mejor en el piso, es mejor de parado. No, Makachev es mejor en el piso, pero Volcanoji es mejor para pararse. Y es mejor defendiendo sus misiones. O sea, mismo en cada terreno del deporte se puede mejorar. Me parece que es lo mismo con el vernáculo. Es mejor boxeado, ¿no? Capaz que tiene mejor clinch. Capaz que tiene más poder de knockout, sí. Tiene más poder, pero ¿desde dónde? ¿Desde la cortita cuando lo va reentrando? ¿Desde el clinch? ¿Desde lejos? Es menos preciso, claro. Claro, es menos preciso. Vamos a tener que analizar, ¿no es que tiene mejor boxeado? Es que tiene buen jab. Y es fundamental. Y con eso nos vamos a dar cuenta que el estilo de pelea. Tiene un gran jab, listo. Y es lo lindo, me parece lo lindo de vernáculo sobre otro deporte de combate. Que se van a tener que elegir muy bien las armas. Si no, es muy probable que te salga el tiro por la culata. Aparte de que el vernáculo tiene una cantidad bárbara de finalizaciones, que tiene muchos comebacks, que no los ves en boxeo, no los ves en MMA, en vernáculo sí. Sí. Ves muchísimos comebacks. Me parece que aparte, regreso. Eso, aparte de eso, me parece que técnicamente dentro de tres años vamos a ver un esgrima con los puños. Sí, sí, señor. Y estamos teniendo, eso está muy bueno, un esgrima con los puños. Y estamos teniendo un crecimiento grandísimo en Latinoamérica, fanaticada de todos lados. Tú mismo has estado cubriendo los eventos, has visto la gente, la respuesta de la gente. ¿Cómo te sientes en ser el primer uruguayo? Vas a poner a tu país en el mapa, literalmente, en el vernáculo. Y bueno, me imagino que la gente está muy emocionada. De hecho, hay una expectativa, se te conoce en el medio, pero me imagino que te sientes orgulloso, obviamente, de llevar la bandera a Uruguay, a VKFC, ¿no? Sí, Uruguay es bien diferente a otros países. Somos muy poquitos, somos tres millones. Y es como una familia de tres millones. Capaz que un peleador de otro país tiene fanáticos, gente que los sigue. En mi caso, no, son como si fueran mis amigos, ¿me entendés? Que me dan para adelante. Inclusive, más allá del resultado, yo hasta no tengo una presión que tienen otros peleadores. Un peleador, con todo respeto, de México, pierde el canelo, no importa, ¿qué nivel tenga pierde? Nada, que no sirve para nada. En MMA, McGregor, que se retire, que ya está para el dinero. En Uruguay, cuanto peor está, más para adelante te dan. Porque sí somos un país muy, muy futbolero. Fútbol y nada más. Entonces, es difícil llegar a algo grande. A mí me encantaría llevar a Bernacol a Uruguay. Para mí eso es mucho más histórico que ser el primero. Ser el primero puede ser cualquiera. Pero llevar a Bernacol a Uruguay, eso me encantaría. Y se me tenga la contigo para eso. Seguro, seguro que vamos a hacer todo lo posible. Vamos todos ahí en esa misma búsqueda. Pero no cualquiera puede ser el primero. Tal vez se dice rápido, pero es un camino, ha llegado ahí. Y yo creo que, Dios mediante, vas a sacar el resultado. Porque eres un atleta preparado y nada, estamos todos los latinoamericanos ahí. ¿Por qué decidiste volver a, después de tanto tiempo y pelear en BKFC? ¿No querías ir al MMA? ¿No salió nada en el MMA? ¿O fue que quiero esto? Sí, y es donde tenía más posibilidades. Y por suerte, de los lugares donde me fui, me fui con la puerta abierta. Y tenía posibilidad de entrar a otros lugares. Pero cuando comenté la pelea el año pasado de Palomino, creo que fue la de Palomino contra Brito. Ok. Que me tocó hacer ahí en vivo. ¿Fue contra Brito? Sí. Que me tocó hacer en vivo. Yo quedé fascinado. Por primera vez he hecho mil peleas en vivo. Y digo, nunca me había saltado sangre en el traje. Me saltó sangre en el traje. Tengo el video. En el knockout de Tomahawk todavía, compañero mío, en lo del tigre. Y dije, quiero hacerlo. No quiero tener 70 años y decir, ay, si lo hubiese hecho. Claro. ¿Qué hubiese pasado? A la vida es ahora. La vida es ahora. Yo soy un compañero, Chava Rodríguez, no sé si lo conoces, de México. Una eminencia. Claro. De los deportes de combate. Por supuesto. Y él tiene una frase que dice, el que tiene miedo a morir, que no nazca. Ah, sí. Yo la tomo al revés. Para mí es el que tiene miedo a vivir, que no nazca. A mí esto me hace sentir vivo. Claro. Esta ansiedad, estas ganas, este aprender, el tratar de mejorar, el tratar de llegar al máximo para el viernes, me hace sentir vivo. El estar haciendo dieta ahora, el tener que cortar peso, me hace sentir vivo. Si no, sí, a mí me encanta mi trabajo. Me encanta ir y comentar, me encanta estar del otro lado. Yo haciendo las entrevistas, me fascina, soy apasionado. Claro. Pero pelear, a mí me hace sentir vivo. Pero total, me imagino, me imagino. Eres bendecido también de poder pelear en eso. Y qué buena lección también para la gente que aprende que hay que tomar las oportunidades cuando las quiere. Es el momento. A veces pasa eso y, bueno, se va la vida. Vamos a verlo el viernes. Capaz que voy y me rompen toda la cara y digo, no, no lo hago. No es necesario, no es necesario. Pero bueno, el tiempo lo dirá. Pero con la duda no me voy a quedar. Claro, claro. No, y en general que lo apliquen a su cosa, no es que vayan todos a darse. A nudir el tiempo, pero vayan por sus sueños. Exactamente. ¿Y sientes alguna presión extra por ser del medio? Porque estés en ESPN, te conozcan. ¿Eso te afecta en tu preparación? ¿Lo tomas en algún punto en tu psiqui? No, no, no me afecta. Lo tengo claro. Lo tengo claro que muchos dirán. A ver, a ver, tanto que saben. Tanto que opinan. A ver, ahora. Es parte de... A mí también me gustaría que los comentaristas de fútbol, que yo veo que tienen un penal. A ver, a ver, tanto que saben. Tanto que critican. Pero bueno, lo tomo como algo normal. Igual a mí, o por lo menos a mí lo que me llega es mucho más cariño. Cariño de la gente. Y lo que te decía, en Uruguay, quizá para ellos, más que el resultado, es importante que yo me maneje con los valores nuestros. Si yo estuviera reagrandado, recreído, que no porque yo soy el primero, ahí sí me crucifican. Mucho más que si perdiera. Mientras yo mantenga la forma de ser nuestra, de los uruguayos, sencillo, humilde, y para adelante, trabajador, con huevo, ellos me van a apoyar. Qué bueno. Qué otro gran mensaje. Eso es así. No cambiar los valores de donde vienen. Además, eso que dices es porque se sienten representados, obviamente. Entonces... El que en realidad es lo más importante. Si vos te pones a pensar, en tu caso, en el de todos, pensá en la gente que está al lado tuyo. Padre, hijos y tenés, hermanos, amigos. Digo, ¿por qué te quieren? Por lo que sos como persona. Yo no tengo un solo amigo que me diga, no, yo soy amigo del Tonga porque tiene nueve nocautos. No, nadie. Mi mamá, no, no. A mí, yo a mi hijo lo amo por su giro de talón y por su patada de frente. No, tampoco, no me importa. Gane, pierda. Obvio quieren que gane. Gane, pierda, lo que sea. Te quieren por lo que sos como persona. Y cuando todo esto se acabe, cuando se apaguen las luces, me van a seguir queriendo por lo que sos como persona, no por el resultado. Bueno, así es, así es, hermano. Qué buen mensaje, qué buen mensaje para ir cerrando. Sí, supongamos y pongámonos en el escenario positivo de que sacas el resultado que Dios mediante va a ser así, mi brother. Te ves como peleando el resto del año o, bueno, depende de cómo quedes, todo. Pero, ¿ves una continuidad o lo ves más como un one time to go? No, no, con todo el tiempo que le metí, el esfuerzo, lo veo como una continuidad. Si le preguntás qué quisiera yo, quisiera pelear acá en Miami. Me encantaría pelear en Miami. Sé que hay un evento en marzo. El 17 en Del Rey, creo que está medio apretado para que llegue para el 17, pero quizá más adelante, inclusive, para poder seguir mejorando y aprender de los errores o de las cosas que haga bien o mal este viernes, seguir mejorando y pelear ahí en el Hard Rock. Y después la siguiente, me encantaría si Bernacol va a Sudamérica, pelear en Sudamérica. Amén, Dios mediante, que eso va a venir. Ya está la internacionalización, Inglaterra, Tailandia, y estamos trabajando para eso. Te felicito, hermano, por tomar la decisión de entrar ahí, porque sé que no es fácil ni siquiera para un peleador cualquiera, ahora menos para alguien que está en tu posición pública y que, como tú dices, la gente es como es y van a salir a criticar o lo que sea. Pero yo te felicito de antemano, independiente del resultado, que sé que vas a ganar igual y ojalá ahí te veamos peleando en la Florida pronto, mi hermano. Si quieres, mandarle un saludo a la comunidad uruguaya, a los latinos, para que sintonicen por VKFC Up, en Albuquerque, Nuevo México, y los que estén cerca también hagan acto de presencia. Por supuesto, a todos los de Latinoamérica. Acá en Estados Unidos, los latinoamericanos por VKFC Up. Y en Latinoamérica tienen la suerte, la bendición de tener Star Plus, que tiene todo, el Super Bowl, hasta viene la serie del Ringo Buenavena. Ahora, dentro de poco, siete capítulos espectaculares de un icónico boxeador argentino. Muchísimas cosas tienen Star Plus. Entre esas, la pelea de VKFC. Así que suscríbanse y tírenme buena onda, tírenme buena onda que la voy a necesitar. Vamos, vamos, hermano. Ahí estamos, estamos presentes. Vamos a conversar seguro, Dios mediante, después de la pelea. Cuando quieras, cuando quieras. Y ahí analizaremos cómo estuvo el debut. Siempre de ahí va, va, de la preparación. Vamos a hacer algo. Ey, si sale todo bien, si sale todo bien, después de la pelea, algún día me invita a comer por acá. Por supuesto. Si pierdo, pero escuchá, si pierdo, la hacemos igual. No, dale. Así es que, así es la motivación. No, no, pero así es la motivación para ganar y no pagar la comida. Claro, bueno, bueno. Eso queda aquí, está aquí firmada la próxima vez. Pase lo que pase, comemos seguro. Nos juntamos después, nos juntamos después de la pelea. Si gano, pago vos. Si pierdo, pago yo. Hecho. Perfecto, está hecho. Lo importante es que nos vamos y comemos ahí seguro. Exacto, si gana para patejar y si pierdo, pago la pena. Claro, ahí es, mi hermano. La verdad que te agradezco muchísimo el tiempo y la buena onda. Estamos todos, yo creo que, como tú lo dijiste, sientes que es así el cariño de los latinoamericanos. Contigo, casi que para nosotros, te lo digo, es como nuestra pelea estelar en la cartelera. Y bueno, ahí estamos esperando, mi brother. Te mando un abrazo, te agradezco mucho. Y te doy los mejores deseos en este debut. Muchísimas gracias. Abrazo grande. Nos vemos después de la pelea. Claro que sí. Salud, mi hermano. Chao, chao. Un abrazo. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao.